¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son cortes hechos para mujeres mexicanas. Exacto, para todo tipo de cuerpo. Para todo tipo de cuerpo. Entonces les va a quedar muy, muy bien. No tengan miedo de eso. Este es otro, un poco más fresco, más juvenil. Aquí lo estamos mostrando con estos tacones. Pero lo pueden usar también con tenis. Con tenis, t-shirt blanca o así como está, unos tenis y una chaqueta de mezclilla. Claro, para más chavita se ve súper divertido. Olga, Mariana, lo luce, que también está chavilla todavía. No, bueno, es la niña, es la niña de venga, me encanta. Y aparte la actitud que tiene, bueno, todo lo que se pone se ve espectacular ella. Me encanta este print. Sin duda alguna, bueno, es floral para esta primavera. El color es uno de los colores estridentes. Entonces recordemos que en una pasarela anterior les dije que el anaranjado es el nuevo rojo para esta temporada. Entonces es el que sustituye los tonos como más quemaditos, ¿no? Y bueno, igual lo mismo, el hombro ella lo tiene totalmente puesto, pero lo pueden bajar sin problema. Entonces enseñamos un poquito. También dejarlo como estraple. Claro, y se queda como estraple. Para las personas que no tienen mucho gusto, lo pueden usar estraple, como off shoulder. Y eso les genera un poquito más de volumen en la parte alta. Es cierto. Les va como muy bien. Y bueno, tenemos otro cambio también padrísimo. Este me encantó. Estoy enamorada. Se lo voy a quitar, Penélope, inmediatamente. Yo les voy a dar un tip aquí padrísimo. Siempre me dicen que no quieren mostrar pancita y así. Y este es un ejemplo de un crop top y una falda. Son dos piezas. Lo que estamos haciendo es unirla con la lazada que tiene la blusa. La falda la estamos poniendo ligeramente más arriba de la cintura. Para que pueda tapar un poquito. Y ya con el cruce de crop top, bueno, queda perfecto como si fuese una sola pieza. Estos dos colores son elegantísimos. Además, representan mucho a nuestros artesanos mexicanos que bordan. Sí. ¿Verdad? Todos estos vestidos. O aquella artesanía como en Talavera, ¿no? Exacto. También en Talavera de Puebla. Exactamente. Me gusta mucho. Penélope es petite, entonces le estamos alargando con esa abertura al frente. La falda queda arriba de la rodilla y entonces ella se va a ver como un poquito más alta. Recordemos que el cuello en B también estiliza mucho el tronco, entonces hace que como digamos monocromía en estampado y un poco en el color, ella se ve totalmente kilométrica. Chiquita pero picosa. Muy picosa mi Penélope. Tiene manguita larga que eso también a muchas no nos gusta enseñar, entonces se ayuda mucho y las protege. Entonces vamos cuidando como el estilo de cada una. Aquí los pueden ver los tres, todos disponibles, son únicos colores, están en el Urem oficial. Ahorita recuerden que tenemos envíos gratis a toda la república. Y descuentos. Y descuentos también. ¿Sabes qué, Evangeline? Es bien importante. Ya cuando pase esto todo del COVID-19, vamos a salir despavoridas de nuestra casa a lo que sea. A lo que nos inviten con muchas ganas y más fortalecidas. Y qué mejor que ya tener nuestro numerito. Y con ganas de vestirnos siempre divinas. Aquí tenemos unas opciones, recuerden, falda y crop top, no le tengan miedo. Tres opciones, enseñando mucho, casi nada con mi querida Penélope. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las propuestas. Es el momento del Urem, envío gratis y descuentos. Gracias, Evangelina. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!